hola mis geeks hoy les voy a platicar de mi película favorita de navidad para los que sepan este el nakatomi building que es y de qué película es ya saben de lo que voy a hablar los que no queden así que mis geeks mi película favorita de navidad obviamente que es el grinch no necesito la verdad es que es diehard diehard es una de las películas navideñas que tiene absolutamente de todo tiene acción tiene comedia es buenísima pasa en navidad es fabulosa se trata los que no saben no han vivido no saben quién es john mcclain no han vivido así que si no saben busquen en wikipedia pónganle pausa y cheque ahora lo padre de este unboxing se podría llamar es que éste es la versión de colección de los que lleva ahorita diehard en méxico es la película se llama duro de matar con bruce willis los que no saben pónganle pausa y averigüen quién es pero van a ver esto está padrísimo esto es de la primera película el nakatomi building es famoso por eso porque salió en la primera película y esto está increíble primero la caja está fabulosa yo por eso me he tirado la caja porque la caja está increíble y este es el edificio donde pasa la primera película además de ser el edificio está gigantesco está padrísimo tienen los logos porque en la película hay un momento en donde él está en la oficina del jefe del edificio y se ve este mismo modelo en réplica igual y aquí abajo tiene ahorita las cinco películas de diehard que han salido todas versión blu-ray extendida tiene la primera de diehard que pasa en navidad tiene la segunda de diehard que también es en navidad ya la tercera ya no la tercera cuarta y quinta ya no son navidad pero las primeras dosis son con el john mcclain es buenísimo y además trae unas cartas con todos los villanos de todas las películas este es el de la primera el de la segunda tercera el de la cuarta y el de la quinta donde sale su hijo en la cuarta es donde sale su hija buenísima no saben qué buena película y es mi película favorita navideña la primera y la segunda son mis películas favoritas navideñas y además tiene este booklet con escenas detrás de cámaras un destapadísimo este este es el malo quien no ha visto les voy a decir un spoiler ahorita así que si no quieren saber el malo se muere al final se dejan lo dejan caer de un edificio y un dato curioso no le dijeron al actor en qué momento lo iban a soltar entonces su reacción que ustedes ven la película es una reacción real de que él se asusto cuando lo dejaron caer es un buen tipo y así hay muchísimos tips lean hay muchos tips de todo esto de lo que pasa de las de los actores de los que porque las hijas todo eso es muy bueno también hay uno de que no le querían dar el papel a bruce willis y después terminaron dándoselo está muy bueno entonces chequen esto este edificio está increíble trae todas las películas además de las tres digitales y lo que a mí me fascinó fue el edificio el edificio es fabuloso lo único que me fascinaría sería que se prendiera de alguna manera pero si eso si no no tiene pero está increíblemente si tú eres fan de die heart obviamente desde que viste esto ya sabía de que estamos platicando así que que les pareció platiquen nos pongan los en los comentarios cuáles son sus películas favoritas de navidad que les gusta ver en estas épocas navideñas y por favor comenten denle like suscríbanse y comparto no